Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llaves La, 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 la Y las inclemencias de la naturaleza, el tiempo, nos juegan una mala pasada, entonces bueno, pero bueno, nosotros tenemos un gran compromiso con la fiesta provincial del trigo y consideramos que hoy tendría que salir la sexagésima reina provincial y bueno, por eso es que lo hicimos aquí en las instalaciones del Sporting Club. Y a la verde Villa Huidobro, cabecera del Departamento General Roca, camino patrio hacia la capital nacional del trigo. Es muy importante justamente, por eso el trabajo de los chicos hoy aquí improvisando, los locutores, nuestra secretaria de Cultura, Janina Domínguez, toda la gente que la apoya, que trabaja con ella, improvisando y saliendo sobre la marcha de esta manera. Se ve el compromiso, nosotros revalorizamos nuestra fiesta porque como bien decís, hace 60 años de manera ininterrumpida que la comunidad la ven organizando y de allí surge su importancia. Inauguraron una obra muy importante que es la nueva terminal. Realmente representa algo muy importante para los cañadenses. ¿Cómo lo han vivido? Bien, muy bien porque justamente en esa oportunidad nosotros cumplíamos 117 años de vida como comunidad organizada. Nos fundaron un primero de enero, fíjese la fecha, de 1902. Y para nosotros significa nada más y nada menos que la llegada y el punto de partida de nuestro pueblo. Mucha gente ha venido con sueños de triunfar y mucha gente ha partido con sueños de triunfar hacia otro lado. Los sueños de la terminal nuestra han sido testigos de muchos proyectos, de alegrías, de amarguras. Entonces esa es la importancia que tiene. Por eso que como edificio histórico y emblemático para nosotros lo hemos querido recuperar y ha quedado muy lindo. La comunidad está muy contenta, ya abrió sus puertas, está atendiendo. Además de eso queremos que sea también una opción de atención gastronómica a nuestra gente. Y bueno, está funcionando muy bien. Viene un año complejo, un 2019 en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social. Bastante complejo. ¿Cómo se están preparando para ello? Bueno, bien. Digamos, con mucho... Sabemos que coincido con vos en el diagnóstico, es muy complejo. Yo creo que van a crecer las demandas sociales. Porque este gobierno nacional le va mal con el ajuste, pero ajusta más. O sea, yo no le veo salida, ¿no? Si vos ajustás y te va mal. O le va mal a la gente en realidad. A ellos no le va tan mal. A ellos le va muy bien, ¿no? Porque están haciendo un gran negocio. Entonces, digo que están haciendo un gran negocio porque los mismos que aumentan las tarifas son los mismos dueños de las empresas, ¿no? Tendrían que tener un poquito más de vergüenza, ¿no? De vergüenza. Se ve que la han gastado. Entonces, digo que la gente la va a pasar mal, ¿no? Entonces, si vemos que con el ajuste la gente la pasa mal y apuestan a más ajustes, la van a seguir pasando cada vez peor. Entonces, con este diagnóstico, aunque sea crudo, es la cruel realidad, nos estamos preparando nosotros del municipio de Villa Uribe ahora haciendo todas las previsiones para seguir conteniendo a quien más lo necesita porque esa es la tarea del Estado. El Estado no tiene sentido si no está al lado y del lado del que menos tiene, ¿no? Nosotros siempre decimos que ante la duda estamos al lado de quien no sabe, de quien no tiene y de quien no puede. Y yo concibo que el Estado es eso. Si no, no tendría sentido el Estado y mucho menos yo no haría política, ¿no?